hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien hoy venimos a compartir un nuevo tutorial en esta ocasión he creado una opción una alternativa que se trata justamente de este tote que estamos viendo este tote de scrapero o pues no también podremos usarlo como un loader bag para regalar en algún intercambio pues de alguna crop de algún evento scrapero y que nos puede sacar de apuros y creo que es una gran alternativa elaborada con cartonaje mezclándola con la tela de encuadernación que es maravillosa estas telas que son un nuevo producto de la marca coraprex es lo que estoy utilizando justamente para la realización de este proyecto y quise este tipo de reuniones de eventos no tenemos como una idea de qué regalar y me pareció pues óptimo y me pareció ideal justamente traerles esta alternativa espero que la disfruten espero que les guste espero que lo reproduzcan y bueno si les gusta no olviden compartirlo dejar manita arriba si eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas estoy segura de que vas a encontrar muchas cosas de valor así que vamos a ver el tutorial vale vamos a comenzar a realizar nuestro tote scrapero para ello utilizaré tela de encuadernación de la marca coraprex color azul cielo aunque aquí les muestro algunos otros colores que tenía por si no me alcanzaba la que tengo en azul cielo al final con un rollito te va a bastar para hacer este tote y he preparado algunas hojitas de la colección supergirl para hacer pues los elementos tanto el forro interno del tote como los bolsillos necesitas tener dos hojas iguales para el forro interior y te recomiendo tener dos hojas iguales para la parte exterior si es que quieres que queden todos iguales utilizaré cola como pues como pegamento y necesitamos una pieza de tres y media por ocho dos piezas de cuatro y media por ocho y dos piezas de cuatro y media por cuatro y media de cartón gris de dos milímetros para realizar este cartonaje también tengo unas telitas perdón unos pedacitos de copiel de diferentes colores en este caso es copiel safari y copiel en azul que me van a servir pues para acentos vamos a comenzar con las dos piezas que miden cuatro y media por cuatro y media lo primero que vamos a hacer es marcar pues de alguno de sus lados media pulgada por un lado y media pulgada por el otro con estas marcas lo que haremos es realizar un cortecito diagonal vale entonces a partir de donde hicimos esa esa marca a media pulgada vamos a tomar un cutter o un exacto y vamos a cortar esa tirita diagonal que se forma esto va a ser para darle una forma con mayor apertura a nuestro tote entonces no va a quedar del todo una cajita rectangular sino que va a quedar un poquito abierto es una apertura muy sutil así que no va a verse tampoco como una canastita simplemente con esto ampliamos un poquito la capacidad interna de este tote vamos a cortar perfectamente y estas piecitas y después vamos a proceder a forrarlas aquí aprovecho para comentarles yo sé que muchas veces las chicas desean las medidas en centímetros pues yo tengo únicamente herramientas en pulgadas pero en este caso justo de este tote les les comento y me gustaría que se queden con la idea y lo adapten a sus necesidades a veces realmente necesitamos algo más grande o más pequeño entonces pueden ustedes hacer sus propias medidas en centímetros y adaptarlo perfectamente son muy poquitas piezas son muy poquitas medidas y créanme que les va a ser muy fácil que lo puedan desarrollar en pues en la unidad de medida que ustedes determinen si se dan cuenta aquí yo he extendido toda la telita de encuadernación y me es más que suficiente para forrar esto lo primero que haremos es cortar aquí yo iba a cortarla con mi guillotina pero no no entraba entonces al final decidí cortarla con el cutter este y vamos a forrar las piezas que le hicimos ese corte en diagonal vale necesitamos que queden forraditas así como si fuéramos a forrar cualquier portada de un álbum sin perdón sin mayor sin mayor cuestión vale así que vamos aquí a quitar los excedentes de los de los laterales de los lados y utilicemos nuestra cola de encuadernación que va muy bien utilizarla cuando estamos forrando con las nuevas telas de encuadernación estas telas realmente lo que van a hacer es darle un toque de elegancia a lo que sea en lo que tú las estés ocupando al menos a mí me parece que son un gran aliado al momento de crear y darle sobre todo resistencia que ahora tenemos diversos productos como la ecopiel la antelina y ahora este nuevo producto que es la tela de encuadernación que nos ayudan a darle resistencia y larga vida a nuestros proyectos de scrapbooking entonces créanme que es pues es una gran edición es un producto que a mí me ha gustado mucho pues desde que lo desde que lo empecé a probar que aquí en el canal encuentran algunos otros proyectos justamente con este material y créanme tienen una facilidad de trabajarse como si fuera se tratara de papel no es tan gordito pues de pronto como la antelina o la ecopiel es más delgadito entonces si ustedes buscan alternativas así delgaditas y finas pero darle resistencia de sus proyectos esta es una gran opción que pueden pues añadir a sus materiales scraperos y te sirve mucho como para forro de portadas y justamente yo tenía la idea y las ganas de mostrárselo como luce en pues en cartonaje justo por eso nació este proyecto así que espero que les guste espero que lo estén disfrutando y aquí bueno siempre que tengamos excesos de de cola de encuadernación es es importante sacarlo para que no se genere humedad en nuestras pues en nuestros trabajos a veces no se ve tan estético cuando lo estamos grabando sin embargo yo prefiero dejarlo para que ustedes también aprendan a través de mí pues todas las cosas que que sí nos pasan cuando estamos ejecutando aquí justamente miren yo les saco todo este pegamento para que no se donde mi cartón para que no tarde también tanto tiempo en secarse y pues para que tengamos resultados más profesionales vale así que vamos a retirar todos los excedentes siempre que en este caso cuando nuestra cola ya se empieza a acabar o sea ya tengo poquita cola este lo que ocurre es que se vuelve más densa entonces aunque le estemos aplicando con este tipo de brochitas que en mi opinión es una buena alternativa para hacerlo a veces lo que ocurre es que al estar ya muy espesita justamente deja pues deja mucha mucho mucho producto no esté entonces mucha gente opta por diluirla con agua lo cual es bastante aceptable en mi caso personal no me gusta hacerlo la verdad es que prefiero esta cosita espesa porque me parece que para lo que yo hago y para lo que yo busco está bien pues terminármela con ese nivel de densidad vale y pues aquí ya hemos forrado las dos los dos en las dos partecitas que van a ir en los laterales vamos a colocar las piezas empezando por cuatro y media por ocho después tres y media por ocho y terminamos con cuatro y media por ocho así las vamos a formar las tres aquí ustedes pueden ver que tengo unas tiras de cartulina blanca de una pulgada por 12 pulgadas o bueno pueden ser de dos centímetros y marcarlas a un centímetro por la mitad vale estas tiras realmente sólo les doy una medida como referencia yo lo que estoy haciendo es doblarlas a la mitad son unas tiras que si ustedes me han seguido o han visto parte de mi trabajo que hago en cartonaje yo les llamo tiras de unión estas tiras de unión realmente lo que le dan es mucha estabilidad y soporte a lo que sea que estés haciendo en cartonaje hay muchas técnicas sin embargo esta es una técnica que yo hago desde hace muchísimos años bueno no así mil años porque estoy chiquita todavía pero es una técnica que a mí me gusta pese a que he probado otras técnicas grande que está técnica a mí me da resultados como si yo estuviera formando una pieza en madera se me gusta mucho la resistencia que da así que vamos a pegar estas tiritas en sobre la cartulina sobre perdón sobre la pieza que mide tres y media por ocho de cartón gris ahí lo vamos a pegar al canto vale únicamente les recomiendo que lo hagan sobre los lados grandes aquí así tal cual como lo ven lo que voy a hacer es pegar las piezas laterales las de cuatro y media por ocho esta tira entonces lo que hace es una tira que nos va a servir a darle soporte al pues en este caso al cestito este alto te que estamos creando vale realmente los totes scraperos si tienen una base de cartón entonces realmente créanme que con esto podríamos crear totes incluso hacerlo con el copiel quedaría un poquito más pues fácil de limpiar si ustedes quisieran crearse un tote para sus para sus herramientas para usarlo de manera práctica para llevarlo con esta técnica que les estoy compartiendo solamente les recomendaría que sustituyeran la tela por eco piel para que pues justamente para que no se les ensucia o si se les ensucia sea un poquito más fácil limpiarlo vamos a empezar aquí me estoy poniendo a aplicar con la de encuadernación encima de el cartón de uno de los laterales voy a utilizar el resto de la tela de la tela que me quedó al haber cortado para forrar las piezas anteriores usar el resto de esa tela vale casi casi queda como un cuadrito y bueno me es más que suficiente para forrar esta pieza voy a tratar aquí de ubicarla y estoy formando un lado un lado obviamente esto como ya le di la forma es decir ya se está formando el tote no me es tan fácil porque de pronto ustedes puedan apreciar que se cae un poquito el lateral pero yo quiero que desde ahorita ya tenga la forma por eso lo estoy haciendo de esta manera vale entonces creo que con esta forma queda va a quedarme un poquito más resistente por eso quise darle desde ya la forma recuerden que la tela la estamos tratando o es tan 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 manejable tan fácil de trabajarla o más que si estuviéramos trabajando únicamente con papel porque el papel a veces cuando viene muy grueso este tipo de trabajos hasta cuesta trabajo hacerlos valgan valganme la redundancia este tipo de proyectos da más trabajo hacerlos cuando te encontramos alguna cartulina muy gruesa en cambio con la tela de encuadernación créanme que si no la si no la han probado háganlo les va a fascinar si es que les gusta trabajar de una manera limpia y darle un toque de elegancia a sus proyectos vale así que ya me ya me contarán aquí pues en los comentarios que les parece así que vamos a continuar como les dije estoy respetando desde ya la forma que va a tener mi tote es por ello que pues estoy como forrando como una caja pero que no tienen los laterales vale porque porque la forma en la que lo voy a ensamblar y lo que estaremos cuidando justamente va a ser los acabados vale aquí justo lo que les decía pues es como estuviéramos trabajando con un papel es muy finito pero bueno la ventaja de que de que traiga esta capa de papel la tela pues es que no se traspasa vale no estoy muy segura de que este tipo de telas no serviría para repujado pero miren que para cartoneje les van a dar unos resultados increíbles así que vamos a hacerlo aquí estoy cortando las esquinitas sin llegar hasta él hasta el canto del cartón hasta hasta donde se topa el cartón estoy dejando unos dos milímetros más o menos de separación entre bueno a donde cortó la tela para dejarle pues suficiente cantidad de material para que las esquinas no nos queden descubiertas un proyecto bien ejecutado un proyecto bien realizado siempre debe de llevar las esquinas cubiertas chicas eso hablará mucho de pues de que ya estamos haciendo conciente con cierta maestría del trabajo lo cual pues obviamente al invertir bastantes horas bastante tiempo pues es lo que estamos buscando justo este tote realmente yo lo he creado lo he diseñado con la idea con la intención con la finalidad de que como se los mencioné al principio de que tengamos una alternativa para dar un intercambio para dar un regalito escrapero alguna alguna chica cuando nos vamos a las fiestas y demás ahora vamos a comenzar con esta pieza que mide dos y media por 14 aquí se los puse en centímetros también ahí le pueden hacer pausa para que lo vean las chicas que son centímetros más o menos tener la referencia con esta pieza de copiel safari canela lo que vamos a hacer es las asas vamos a crear las asas y la forma en la que las vamos a montar pues espero que les parezca bonita e interesante necesitamos básicamente pegar la de copiel entre sí aquí me ha salido un poquito de cuadro lo que hice fue echarle un poco de cola de encuadernación a la a la copiel y posteriormente a ello doblarla a la mitad de manera horizontal de esta manera que estamos teniendo como resultado esta tirota aquí ya lo están visualizando en la anterior una disculpa me salí me salí mucho de cuadro este y bueno lo que necesitamos es justo eso tener muy muy bien aplicado en la mitad de la copiel con la de encuadernación y la vamos a reservar hasta aquí a mí me gusta dejar a veces un poquito más grande la tira más gordita y después hacerle un reajuste con la ayuda de un cúter una reglita bien filosita hacerles un reajuste y quitarle el borde esto es para mí como parte de los acabados que que hago vale lo podemos hacer con la guetina aquí les muestro o de pronto con el cúter recuerden que cuando el cúter ya no corta bien o queremos hacer justo esto detallar sí o sí necesitamos tener una navaja nueva entonces le quitamos un pedacito al cúter de navaja y tenemos ya ahí la punta filosita justamente para esto para para hacer detalles y que queden muy prolijitos muy muy limpitos también vale así que vamos aquí a dejar la 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 tira de copiel ajustadita al final pues quedó de 14 pulgadas por una o que serían básicamente dos centímetros y medio de ancho para pues para hecho vale aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra tirita la vamos a ajustar la vamos a a a refinar a rematar muy bonito con ayuda de este cúter y básicamente con esto y pues es lo que estoy haciendo ahorita no me no me he continuado con el armado del totem porque estoy preparando varias piezas ustedes saben que una de las cosas que más me gustan pues es la costura y en este caso le vamos a pasar la maquinita de coser a varias a varias piezas citas entonces a mí lo que me gusta es preparar todo lo que voy a coser y después me lo llevaré a la máquina para qué pues para no para hacer como cositas en bloque y que no sea más fácil pues justamente el ejecutar cada cada una de las cosas vale así que ahora estoy preparando todo todo lo que necesitamos para nuestro proyecto y el siguiente paso va a ser llevarlo a la costura ok necesitamos cuatro piezas de cartulina y aquí les recomiendo que sea muy delgadito en este caso mide una y media por una un octavo y también les daré la medida en centímetros tres por cuatro centímetros son cuatro en cuatro rectángulos y este es un cartón gris pero es mucho más delgadito que dos o sea es como de un milímetro de grosor y esto pues es para darle un poquito de vista estos podrían si no quieren hacerlos brincar celos yo los puse para conectar un poquito el azul cielo porque no tengo tela en azul que le vaya a la colección entonces quise relacionarla con estos rectángulos y que me van a servir también como una base para las asas de mí de mi tótem entonces por eso éste los he colocado pero si ustedes desean no colocarlos podrían no colocarlos y de igual manera se va a ver bonito su su tótem vale hay muchas alternativas muchas opciones para decorarlo yo lo he dejado bastante sobrio bastante limpio pero ustedes siempre añaden un toque especial a sus a sus cositas entonces ya quiero ver qué es lo que van a hacer con él me encantaría que si ustedes deciden realizarlo pues me etiqueten cuando lo hagan para que pues vamos veamos lo que están construyendo verdad y que y saber que les ha gustado este proyecto que como les menciono me parece una excelente opción para dar un regalito de scrapero aquí en méxico en mi país pues hay muchos eventos todo el año y justo pues ahora después de que ya ya podemos ir a todos lados sin tanta restricción pues justamente vamos a todos lados con regalitos que el intercambio y que los llenamos de cositas para alguna amiga secreta y justamente 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 por eso quise darles una alternativa que pues espero que les sirva que básicamente pues es es un detalle para regalar pero pero que tengan claro que este mismo tote scrapero lo pueden hacer funcional para llevarlo a las crops para llevarlo a los eventos con sus herramientas yo si decidieran bueno les doy mi punto o mi idea si decidieran crearlo para llevar sus cositas scrap lo que haría es todo lo que hice en papel hacerlo también con tela de encuadernación para hacerlo un poquito más resistente y por ahí ponerle algunos remachitos para que no se me vayan a despegar los bolsillos sería lo único que cambiaría y bueno tal vez hacerlo un poquito más grande y ya saben que nos tenemos que ajustar a nuestras necesidades siempre y si no pues siempre tendremos una alternativa para dar un detalle de scrapero y creo que también está bastante padrísimo que vamos a continuar chicas aquí lo que estoy haciendo es las las esquinas redondeadas les hice estos piquitos que a veces no son súper útiles y que cuando tenemos nos encontramos con esas esquinas redondeadas justamente es lo que necesitamos necesitamos que tenga esos piquitos para que se nos facilite hacer el forro vale así que vamos a hacerlo vamos a estar forrando las esquinas redondeadas vamos a hacer perfectamente pues redondeadas este que nos queden muy bien porque como esto es un detalle que queremos que haga resaltar donde estaremos colocando las en lo que son las hebillas el el esto entonces justamente por esa razón que les estoy diciendo que son dos piezas estas de una un cuarto por dos pulgadas pero son cuatro chicas por alguna razón en mi mente pensó que sólo íbamos a necesitar dos pero necesitamos cuatro entonces para las chicas en centímetros estas piezas son también de copiel safari canela que estoy dobrando a la mitad y que las llevaremos también a la máquina de coser es por ello que aún sigo preparando todas estas cositas para llevarlas a la máquina de coser y recordar recordar que cuando las corten son cuatro piecitas vale para que no les no las tengan que hacer después este vamos a redondearles con el redondeadito pequeñito para que o finito para que se vea muy lindo vale y también le dé ese toque sweet a nuestro y acabadito a nuestro tote y parece que ya estamos terminando todo lo que íbamos a pues lo que necesitamos para realizar este proyecto y será momento de llevarnos lo ahora sí ahora sí nos lo vamos a llevar a la máquina de coser los cuatro tenemos las tiras pero también tenemos los estos estos estas cositas que hemos hecho corte diagonal y también tenemos pues la pues esta pieza vale ahora lo que vamos a hacer aquí esta pieza la voy a coser únicamente por los lados grandes espero lograrlo eso no lo hice en cámara porque tuve que hacer un mucho movimiento para que entrara estas piezas las que le hicimos corte diagonal se van a coser por el lado más grande únicamente y lo demás le vamos a coser el contorno ahora bien si ustedes no cosen podrían este paso pues obviamente no realizarlo no es necesario por lo general a mí me gusta hacer proyectos que puedan ustedes realizar con o con máquina o sin máquina de coser entonces no se sientan estresada si ustedes no tienen máquina de coser podemos hacerlo únicamente con nuestra con nuestra pues con pegamento y bien pegadito y no tendríamos ningún problema vale aquí voy a empezar a coser de repente se ha empezado a desenfocar aquí esta no les muestro como la cosí porque tuve que tuve que mover la máquina y dejarla muy en la orillita para que quedara volando la la pieza que es la base del tote y lo demás si lo estamos cosiendo vale lo estamos aquí ustedes van a ver un poquito el proceso de costura y de repente pues entre el movimiento yo estoy concentrada y se me ha desenfocado un poquito así que les ofrezco una disculpa por ello pero bueno al final coser es coser y coser en línea recta sin mayor implicaciones vale espero que les agrade el resultado y que lo hagan chicas y y y y y una vez que ya tengamos todas nuestras piezas cosidas es momento de ensamblar aquí te muestro como quedó cosida esta esta pieza que es la base de nuestro tote y lo que vamos a hacer es pues pegar los hilitos para que no nos estorben así como cuando compramos una prenda o algún alguna ropa pues creo que le da un toque muy bueno cuando se tiene el cuidado de ocultar los hilitos en este caso pues exactamente igual vamos a pegarlos para que no anden por ahí bailoteando y no corramos con el riesgo de que se llegara a descoser nuestro pues nuestro proyecto ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar únicamente cola pegamento algún pegamento de silicón recuerden que en Cora Projects tenemos block y esa sería una gran alternativa para hacer esto que es un pegamento de secado rápido y lo que vamos a hacer es pegarlo en los laterales nos van a servir también las pestañitas de tela que dejamos ahí justamente para darle soporte a esto que estamos añadiendo a esto que estamos pegando justamente esas pestañitas por eso no hicimos el doblez por eso las dejé así como volantillo porque nos van a servir para darle soporte así como lo puedes ver aquí y como les mencioné al ser un producto hacer un material muy muy delgadito tan delgadito como el papel la verdad es que es muy muy fácil de trabajar así que vamos a continuar ahora nos vamos a ir hacia el otro lado aquí pues ya lo tenemos pegadito así nos vamos a ir al otro lado nuevamente vamos a colocar aquí le podemos pegar a la pestañita también la cola de encuadernación además con la precaución de no ponerle muy cerca de la orilla para que no se vaya a salir el pegamento eso es muy muy importante porque eso pues le va a dar también pues parte del acabado a nuestro proyecto y vamos a colocar aquí le estoy poniendo más cerca de la orilla y nuevamente pues ocultar los hilitos si no si tuviéramos por ahí antes de yo les recomiendo no recortarlos como muy cerca de donde están sobrando sino más bien pegarlos para que justamente no pues no se no se esté deshilachando nuestro proyecto vale y una vez que tengamos ya formada nuestra cestita nuestra pieza principal base de nuestro proyecto lo que vamos a hacer es colocar en la parte de abajo unos brats estos brats los que van a ayudarnos es a que nos ensucie la parte de abajo de nuestra de nuestro cestito aquí llevar un poquito de pegamento con este de punta fina para hacer el pegado este y que quedara más más detalladito y bueno aquí justamente lo que les mencionaba vamos a utilizar unos brats como de unos 8 milímetros aquí le estoy haciendo como un poquito a ojo el el hoyo ustedes más o menos como un centímetro centímetro y medio ingresen desde el del canto hacia adentro para pues para colocarlos que no les queden muy muy en la orilla y podamos sin problema abrir las patitas ya por el interior vale y aquí vamos a hacer justamente eso abrir las patitas de nuestro proyecto de nuestro ajá para que pues ayuden a que no se ensucie la tela por la parte de abajo porque correríamos con ese riesgo sobre todo si pues si lo vamos a traer de acá para allá o la idea pues también es que para la personita que se lo regalemos les les sea funcional entonces justamente eso aquí estoy viendo que más o menos a qué altura voy a colocar esto no sin antes ocultar las los restos de hilo de mis tiras que van a ser las asas y lo que vamos a hacer es con la ayuda de una hebillita de estas de media luna de medio círculo vamos a hacer el montaje aquí pues tengan a bien pegarlo ponerle un poquito de pegamento vamos a pasar por la hebilla de media luna de medio círculo nuestra correa ya que la hayamos pasado aquí tendríamos dos alternativas la primera sería utilizar tal cual como yo utilicé estos remaches que se pueden encontrar en cualquier pues en cualquier tienda o papelería o la segunda opción sería colocarle un brat que da igual vale pues yo porque tengo los remaches uso los remaches pero si ustedes no tienen remaches utilicen en su lugar brats brats de pues de patitas vale y nada más sería cosa de buscar alguna forma de ponerle un pedacito de copiel ahí donde salen las patitas como un circulito para que las oculta yo como puse el remache me da igual que sea el remache no me preocupa no me molesta esto realmente lo que hace es darle soporte a nuestra asa que hemos construido justamente si solamente le pusiéramos pegamento pues había la posibilidad de que esto se despegue o no nos no nos dure como mucho al paso del tiempo entonces queremos que esto tenga resistencia ahora voy a utilizar las piecitas las tiritas pequeñas que les recuerdo les recuerdo que tenemos que tener cuatro porque se ocupan dos de cada lado o dos en cada asa y vamos a hacer justamente unos hoyitos vamos a estar con nuestro punzo le vamos a picar y en este caso sí o sí voy a utilizar brats porque los remaches que tengo son cortitos y no traspasarían todas las capas que necesito que traspasen en este caso la copiel los rectangulitos forrados con copiel azul y en donde los vamos a montar que es básicamente la base de mi de mi proyecto entonces justamente por eso estoy utilizando estos brats y aquí dense cuenta pues hicimos le picamos con el punzón y ahora vamos a colocarlo vamos a medir hacia adentro unos cuatro centímetros que sería como pulgada y media de el canto hacia adentro y de arriba hacia abajo unos dos centímetros que sería más o menos tres cuartos de pulgada en donde el hoyito y aquí pues vamos a hacerle el hoyo con el punzón y justamente ahí haremos que pase que pase en el brad por eso les decía que yo prefiero brad porque era más fácil que traspasar a todas las capas y que estuviéramos seguras de que esto va a quedar bien sostenido le puse un poco de pegamento para sostener el rectángulo decorativo color azul rey y abrimos las patitas del brad vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado medimos cuatro centímetros o pulgada y media hacia adentro marcamos, hacemos el hoyito con el punzón y posteriormente a ello vamos a proceder a montar con la ayuda del brad nuestra asa y por la parte interna por supuesto estamos abriendo las patitas asegurándonos de que esto quede muy muy bien asegurado miren que lindo la verdad es que me gusta mucho el resultado espero que les guste y lo último que haremos en esta sección pues será forrar la parte interna para el forro de la parte interna toma como referencia las medidas que dimos al inicio una pieza decorativa de 3 y media por 8 dos piezas de 4 y media por 8 y dos piezas de 4 y media por 4 y media después serán los ajustes que tengas que hacer en este caso yo le hice unos ajustes quitándole un pedacito en base a como iba viendo que quedara muy bien forradito el interior y para los laterales lo que hice fue hacer justamente el corte diagonal como lo hicimos al inicio después tuve que hacer unos ajustes a ojo pero nada que no podamos hacer sin ponerle cuidadito, atención y cariño a nuestro trabajo para los laterales en altura que es las 4 y media al final yo las corté hasta a 4 y un cuarto las tuve que reajustar pero te recomiendo que tú tomes tu medida antes de basarte en mis medidas y así vamos forrando yo elegí al mismo tiempo elegí este papel que es básicamente floral me gusta mucho como se ve el forro interior en papel así floradito porque ya afuera teníamos como muy liso, muy sobrio, muy solemne todo el asunto entonces quise que por dentro pues fuera así wow incluso los bolsos femeninos me gusta cuando tengo el forro floral puedo comprar un bolso solo por eso así que es una fascinación, es una manera que me encanta y espero que a ti también te guste y sobre todo que como no tiene el patrón, no tiene un patrón como las líneas o como algo que tengamos que hacer que coincida sino que como tal las flores, las hojas se ven bonitas así entonces creo que es una manera muy fácil y se ve muy bien al final aquí al final ajusté esta pieza porque justo como les decía estaba bastante grande todavía entonces tuve que hacer ajuste así como a manita y volver a colocar pegamento así que ustedes tengan a bien estar haciendo sus ajustes ya en base a como pegaron, a que material utilizaron para hacer su tote tengan a bien hacer sus ajustes y así nos está quedando ya esto lo único que nos falta serían los laterales los laterales que hemos recortado con esa pequeña diagonal, esa diagonalita que necesitamos y vamos a pegarlos aquí se me ha desenfocado un poquito la verdad es que a veces me concentro y no me doy cuenta que no me estoy enfocando muy bien nuevamente una disculpa por ello chicas pero no estoy haciendo nada que ustedes necesiten ver a detalle así que despreocupense que ustedes pueden lograr este proyecto así que vamos a forrar vamos a forrar de este lado y vamos a pasar nuestra plegaderita para que esto quede muy muy bien adherido muy bien selladito y pegadito y lindo y listo listo, listo aquí podría terminar ya lo que es nuestro nuestro loaded bag aquí ya podríamos meterle un montón de cosas y darlo como regalo pero vamos a llevarlo a un siguiente nivel colocando unos bolsillitos en todos sus lados tal cual como si se tratara un tote scrapero que hemos adquirido en alguna tienda para ello necesitamos unas piezas de 3,5 x 3 este cartoncito que ustedes pueden ver puede ser de caja de cereal aquí les voy a poner la medida en centímetros también puede ser caja de cereal o puede ser algún reciclado que sea no tan grueso no en un cartón de 2 milímetros sino algo más delgadito y determiné utilizar el papel de rayas este papel de rayas que es la misma hoja que utilizamos para forrar el interior pero utilizada por el lado de las rayitas realmente estas hojas tengo varias porque me encantan son de mis favoritas de hecho de esta colección las de rayas la de mezclilla y justo esta de las hojitas azules y pues lo que vamos a hacer es forrarlas ¿de qué manera? de la manera que forramos cualquier portada cuando lo hacemos con papel o cualquier cartoncito cortando sus esquinas por los cuatro lados un corte a 90 para hacer pues justamente que todo quede muy muy bien forradito y vamos a proceder a forrar seis piezas necesitamos seis piezas con estas dimensiones porque vamos a poner dos enfrente dos atrás y un bolsillo en cada uno de los laterales entonces tal suerte que al final necesitaríamos pues estas seis piezas justamente es un poquito laborioso este proyecto pero créanme que al momento de crearlo y al momento de obtener el resultado estoy segura de que les va a encantar así que no duden en reproducirlo en reproducirlo chicas me va a encantar me va a encantar verlo y aquí vamos a cortarle justamente por los lados vamos a recortar del otro lado y una vez que tengamos esto vamos a forrar perfectamente ya tengo mis seis piezas y si quieres ayudarte de una reglita para cortar esquinas perfectas bueno creo que puede ser una alternativa porque aquí tenemos muchas esquinitas por forrar así que apóyate con alguna reglita que te corte en angulito para hacer este detalle y finalmente vamos a comenzar a borrar estas piezas una vez que hayamos forrado ya las seis piezas ahora vamos a necesitar cartulina decorada también de esta misma colección una pieza que mida seis y media por tres tres cuartos del lado de seis y media vamos a marcar una pulgada perdón media pulgada una y una y media vale cinco cinco y media y seis estamos haciendo tres marcas hacia los lados de distancias de media pulgada eso es lo que estamos haciendo básicamente con la intención de hacer un pequeño acordeón y hacerle forro interno a estos bolsillos o estos cartones que hemos forrado previamente aquí pues va a quedar forradito así ahora por la parte de abajo vamos a marcarle en lo que serían dos pulgadas con siete octavos y en tres esto nos va a servir para hacerle como un pues sí que tenga este bolsillito en la parte de abajo y que básicamente se tenga capacidad un poquito de capacidad para abrirse vale una vez que tengamos esto vamos a cortar esos rectángulos que se formaban en los laterales tal como lo viste y vamos a pegar la parte de abajo para que nos haga esta especie como de bolsillito ahora sí ya tenemos preparado nuestro bolsillo vamos a ponerle un poco de pegamento un poco de block en esta parte y vamos a colocar encima los cartones que forramos previamente ahí es donde les digo que se están forrando por el interior le estamos dando como un acabado muy muy prolijo muy lindo y únicamente lo que nos faltaría sería repetir el paso por seis vale estaremos necesitando de entonces de tal manera seis piezas que miran seis y media por tres tres cuartos y repetiremos esto de hacer los acordeoncitos recuerda que son por los laterales tres dobleces a media pulgada y por la parte de abajo en dos siete octavos y en tres aquí cortamos el rectángulo de los lados y de este lado nuevamente vamos a cortar este rectángulo y armamos el acordeón y doblamos justamente aquí ahí estoy marcando el otro doblez que les he mencionado el de dos siete octavos y el de tres vale para que lo tengan como en cuenta y ahí tenemos ya nuestro acordeoncito y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo pegamos en la parte de abajo y vamos a traer uno de nuestros cartoncitos que habíamos forrado previamente con el papel de rayas vale aquí les digo mezclé como lo que más me gusta de esta colección de esta colección de Supergirl que es hermosa y que es atemporal 100% para la realización de este proyectito y espero que les esté gustando muchísimo aquí lo que vamos a hacer es pegar el cartoncito encima del bolsillo y procederemos a montarlo en nuestro tote aquí pues estas medidas también de los bolsillos no se centran tanto en las medidas que les he dado si ustedes quisieran poner un bolsillo de largote a lo largo del totem está bien podría suceder y se vería bastante lindo también entonces vamos a proceder a pegar todos los bolsillos yo estoy pegando aquí el primero vamos a pegarle a un lado u otro en los laterales uno en cada lateral y pues a finalizar este proyecto aquí un hilito me está causando mucho ruido vamos a retirarlo y vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado vamos a pegar este bolsillo y vamos con los demás vale y listo chicas así es como nos está quedando nuestro tote scrapero que les parece a mi me ha encantado crear con tela de encuadernación con la colección de Supergirl creo que da para mucho aquí pues lo único que nos restaría si ustedes así lo desean es ponerle algunas decoraciones yo soy muy sobria en general las cosas que hago no tienen tantísimo adorno me gusta como una justa medida de adornos y en este caso como es algo que vamos a andar portando o a lo mejor la chica a la que se lo regalemos lo usa le da este uso lo hace funcional pues de pronto no estaría también que tenga tantos adornos para que no se le vayan a estar cayendo queremos más bien que sea algo muy funcional y creo que a lo mejor un llaverito o a lo mejor un moñito por ahí sería lo único que yo añadiría espero que les haya gustado y si así fue no olviden dejarnos un comentario compartir manita arriba y nos vemos en un próximo tutorial déjenme un comentario si llegaron hasta este momento vale me encanta leerlas bye y